Música Ahí está Kevin, ahí está Pachito 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 Las ardillas Las ardillas ¿Dónde están? Hagan atrás de ustedes un árbol Hagan atrás de ustedes un árbol ¡Gracias! báil 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 dale 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 no piernas en pino porque si lo pierdes pierdes en camino dale 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 primero otro chiquito los chiquitos primero no dale 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 no piernas en pino porque si lo pierdes pierdes el camino dale 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 Ay, caramba, este sí salió bravo. Yo soy después de él, ¿o no? Dale. No, 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 tía. Guarda, carita. Tía, cuando pasa la guarda yo. Vengan, se deja que se te vengan los niños para acá. Espérate. Ay, ay, guarda. ¿Por qué pasa conmigo? Mira, mira. Porque si lo pierdes, pierdes el camino. Pégase el tino, porque si lo pierdes, es el camino. Se acabó. Ay, tu dulce, ay, tu dulce, no. Eri, Eri, sigue primero Panchito. Dale Panchito. Está más grande. No, cáselo ahorita tú. ¿Aca? Para que la jale para acá. Espérate. Se movió, mira. Está bien este, apretado. ¿No se movió? ¿Por qué se movió? ¿De dónde? No, no, no. Ahí se mueve. Te vas a quejar. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Dale, dale, dale. No pierdas el tiempo. Yo no he sido. ¡Vale! 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 No, no. ¡Vale! ¿Abel! ¿Eso qué? Ni la cantas completa. No, yo no. ¿Quieres que le peguen al tiempo? ¿Sí? ¡No! No, no. Ya le dices tres y tu tiempo ya. Ya, Erick, Erick. ¿Me vas a pegar? No, no, no. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Pancho. Dale, Teylita. Ahora tú. No. No. No, 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 no. No, no. No, 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 no. Dale. No, 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 no. ¿Vale a nosotros? No, 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 no. Si no quieren venir. Espérate, espérate. Espérate. Espérate, eh. La niña. La niña va allá. No, no, no. Dale, pues. ¿Eh? Dale, no, 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 no. ¡Vale, no, no, no! ¡Vale, no, no! ¡Vale, no, no! ¡Vale, no! ¡Vale, no, no! ¡Vale, no, no! ¡Vale, no, no! ¡Vale, no, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Eri! ¿Cuánta es la otra? ¿Cuántos agarraste? Dos. ¡Eh, la otra! ¡Allá está otra copa! ¿Dónde? ¡Montátenela! ¡Mam, lo cuidas! ¡Mamá! ¿La basura o los dulces? No, los dulces. ¡Mamá, yo voy primero! ¿Vamos a tirar? ¡Mamá! ¡Yo lo mismo! ¡Eh! ¡No se me apilen! ¡No se me apilen! ¡Papá, yo voy primero! ¡Ay! ¡Yo voy ahí! ¿A dónde? ¡En esa! ¡Ok! ¡Que es de ahí! ¡De ahí! ¡Es la amarra! ¡Sí, es la amarra! ¡Montá la boca! ¡No se apilen! ¡Yo la agarré! ¡Sí, se colocaron! ¡Esta, sí la compramos! ¡Entendido una! ¡Sí! ¡Esto ya sí la compramos! ¡No es Dani! ¡¡¡Esto es Dani! ¡Dónde está! ¡Pues esta! ¡No es Dani! ¡Ya la見la! Hola Panchito! ena? Sobre la agua… ¡Gracias, suour! ¡Uno te echaste. ¡SUS IDEA! Aquí está el pastel. ¡Eri! ¡Eri! ¡Pero no te supas así! ¡Pues pon las patas así! ¡Gan mamá! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eri! 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 ¡Es que fui yo! ¡Eri, aguanta más y luego hacer mi birthday! ¡Sáquenlo! nomás se va a poner ahí para juzgar no acabo de ver el caballo parece quebrar es al revés juzgase lo mejor son para al revés yes este es el pequeño juzgase mi viento de naranja que la compa Sarita hoy Sarita que la compa Sarita a ver los chiquitos Keyla no quieres no ponte Keyla Ey primero los chiquitos Sarita no primero Keyla no pere la Keyla pégale pégale dale Keyla no? tu Mau ahí va eh ahí va eh dale 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 mira ya la quebró ya la rompió mierde 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 mierda mierde Fantasy mierda 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 ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Ya! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡Ven, salvejo, mami! ¡Ven! ¡Arriba los novios! ¡No! 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 Mami! Oh, sí, ahí voy.